Música Cada vez más mujeres se integran al sector empresarial. El año pasado tuvimos un incremento aproximadamente de un 15% en la asociación. Ahorita, este año, pues estamos comenzando, ¿no? El año, bueno, el año enero, diciembre, no hemos tenido ningún acercamiento. Invitan a emprendedores a registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Genera el desarrollo y los empleos que necesitan los meridianos. Por eso, de verdad les digo, es un gran honor para mí como presidenta municipal dar a conocer en este Centro Municipal de Emprendedores la presente convocatoria. Presentan libros sobre los mayas y el cambio climático. ¿Qué hicieron los mayas? Que tenían problemas también. A veces fallaron, a veces les vino catástrofes, pero fueron aprendiendo. Y hay varias, varias lecciones o varias cosas que podemos aprender. Firma convenio Fundación Kellogg y la Wadi a favor de las comunidades del interior del estado. La Fundación Kellogg ha estado invirtiendo en la península de Cuyucatán desde el año 2012. Y desde ese año, pues buscamos establecer relaciones sólidas con socios que trabajan directamente aquí, la universidad.